Mateo Esquivo fue un niño que a los tres años falleció de cáncer y bueno, sus papás tomaron la decisión, un tiempo después, de crear la fundación que justamente lleva el nombre de Mateo Esquivo. El martes estuve dialogando con Diego, que es el papá justamente de Mateo, que es el presidente de la fundación, que nos contaba un poco cuáles eran las funciones que ellos tenían allí en la fundación, que le dan alojamiento a los chicos, también a la familia, porque no solo son niños de la ciudad de Santa Fe, sino también son niños que vienen del norte provincial, donde por ahí es muy complicado la atención, o sea, no tienen la atención correcta y bueno, llegan al hospital de niños, allí en la fundación Mateo Esquivo le dan alojamiento, hay una cocina, y bueno, ahora en el mes de octubre van a estar celebrando su décimo aniversario, van a estar haciendo una cena. ¿Cuándo? El 26 de octubre. ¿Cuántos años cumple esta fundación? 10 años. ¿Tres años? 10. 10, estoy sordo, perdón. Ahí van a estar haciendo un evento en Ríos de Bola, que después lo vamos a escuchar en la nota, y también el proyecto actual que están realizando es un hospital de día. Ah, mire qué bien. Que ahí lo vamos a ver. Lindo sueño, ojalá que se concrete. ¿Con quién hablamos? Con Diego Esquivo, que es el presidente de la fundación. Estamos con Diego Esquivo, el presidente de la fundación Mateo Esquivo. ¿Cómo surgió la idea de realizar esta fundación que este año está cumpliendo 10 años? Y la fundación lleva el nombre de mi hijo, de Mateo, que, bueno, él tuvo una enfermedad y él falleció de la enfermedad. Y, bueno, en ese momento, digamos, una de las posibles salidas que habíamos visto para esa situación fue armar una fundación, digamos, que es el nombre de él. Y así se hizo. Planteamos con un grupo de amigos, con gente amiga, con gente conocida, que podíamos aportar, ¿no? Y a partir de eso, bueno, fue que surge la fundación y empezó la historia de la fundación, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que se realizan aquí en la fundación? La fundación tiene varias actividades. Por un lado, digamos, lo que es la contención familiar. La idea es trabajar sobre el apoyo a las familias. Nosotros trabajamos con una psicóloga, por ejemplo, que la paga la fundación, que se ofrece a los pacientitos, a las familias, para que tengan un asesoramiento sin cargo, de forma gratuita, acá en la fundación, en la sede de la fundación, por lo que quieran consultar, digamos, por el momento que están atravesando. Obviamente es un complemento de lo que el hospital ya les ofrece. Ofrecemos sede de alojamiento gratuita, o sea, para aquellas familias que son del interior o son de la ciudad y no están en condiciones de poder, por su condición humilde, digamos, de no contar con un espacio físico en su casa para poder contener al chico, un chico oncológico que está en neutropénico, que tiene defensas bajas, bueno, se puede alojar acá en la fundación con una orden médica en forma gratuita, se le da una habitación privada, bueno, para la mamá o el papá y el niño. Tiene lugar para cocinar, tiene lugar para esparcimiento, para jugar. Y después todo lo que se pueda ayudar a la familia en cuanto a asistencia económica, asistencia social y, bueno, y de otro tipo también. No hay personas voluntarias que trabajan en permanente contacto con las familias. Y por otra parte, la fundación tiene ya un carril de lo que es los avanzos, o propiciar los avances, digamos, en el tratamiento. De hecho, la mayoría de los equipos que se usan en el hospital para tratar los chicos son nuestros, o sea, nosotros los sabemos en comodato. Hemos refaccionado alas enteras del hospital, ahora estamos justamente construyendo un hospital día, una sala de médicos, estamos comprando equipamiento. La idea es tener un sostén, digamos, que haya un servicio de oncología que se acorde, digamos, a lo que hoy se establece a nivel mundial, digamos, para tratar a un niño para llegar a los mejores resultados. Hablabas de un hospital día, ¿en qué consiste? Un hospital día es un lugar donde el niño, un niño y las personas grandes, en este caso son niños, se hace el tratamiento, la quimioterapia, a aquellos niños que están en condiciones de hacerlo. Con esto se evitan dos cosas. Primero, que un niño que está en buena condición, o sea, que no requiere una internación, no se interna, que eso es importante, y lo haga en un lugar, en un sillón, mirando la televisión y termina, se lo evalúa, si está todo bien, se va a su casa. Entonces, evitamos la internación de un chico que no es necesaria. Y por otro lado también, al evitar esa internación, evitamos también de que se ocupe una cama dentro del hospital, que podría estar disponible para otro chico que sí lo requiere dentro del hospital. Entonces, un poco es cumplir con el formato internacional, digamos, en todos lados existe un hospital día, una sala de internación, que el hospital era una de las pocas cosas que hoy no contaba para el chico oncológico, y bueno, esperemos que ahora, dentro de un poquito, lo va a contar. ¿Te imaginaste en algún momento, cuando surgió esta fundación, no? Que contabas lo que le había pasado a tu hijo. ¿Te imaginaste llegar hasta este punto de tanto alcance, de poder brindar tanta ayuda? Es que lo que pasa es que, digamos, cuando uno arma esto, no está pensando en llegar a ningún lugar, digamos. O sea, la realidad es que los principios son muy confusos, hay muchas dudas. Uno lo que plantea es tratar de dar una mano, ¿no? Después del tiempo hace que todas esas actividades se vayan organizando, ¿no? Todas esas ganas de ayudar, digamos, o darle una mano a otras familias, o tratar de resolver algún problema, se vayan ordenando de una manera, y eso hace que, con el tiempo, la institución vaya obteniendo esos logros, ¿no? Si vos me preguntás, no, o sea, ni nos imaginábamos que nosotros podíamos tener hoy estar construyendo un hospital día dentro del hospital. La verdad que no. Pero ya te digo, tiene que ver con eso. No es como una empresa donde vos decís, bueno, yo tengo un objetivo de crecer y, ya sé, ya ser mi millonario, qué sé yo. Esto es otra cosa. Si bien hoy día la institución ya está manejada de otra manera, de juntarnos las primeras veces en la terraza de mi casa a tener una institución, ha pasado tiempo, pasaron 10 años, y con ello vino una organización distinta, una forma de ver distinta. Ahora sí hay objetivos, ahora sí nos planteamos objetivos, lo que pasa también dependemos de la ayuda que podamos tener de la gente, digamos, porque al no ser una empresa no tiene un reflujo de fondos, digamos, y bueno, depende en toda medida de la situación del país y de la ayuda de la gente, ¿no? Pero si la pregunta es, no, no nos imaginábamos que íbamos a estar en este lugar. Están focalizados en hacer este hospital día, pero ¿cuáles son otros proyectos que pueden tener en mente de cara al futuro? Bueno, el hospital día es un proyecto muy importante. Nosotros no solamente estamos haciendo la obra, sino que estamos también equipando el hospital día. Mirá, el proyecto en definitiva es consolidar el área de oncología en la ciudad, desde el año 2009 que se logró crear en el hospital hasta ahora. Esto vendría a ser una especie de consolidación del servicio de oncología. Lo que nosotros siempre perseguimos es que lleguemos a los estándares internacionales de tratamiento, o sea, que tengamos los niveles de sobrevida que hoy se tienen en los mejores lugares del mundo. Entonces, ese es nuestro objetivo. Ese objetivo engloba ir mejorando tecnológicamente, recursos humanos, y siempre surgen necesidades, ¿no? Pero nosotros siempre decimos, si estemos un 1% abajo, ese 1% significa un 1% de chicos que se van a morir. Esta no es una enfermedad que tiene términos medios y dice, bueno, uno puede quedar con secuelas, pero vive. No, no, acá si uno erra, se muere el chico. Entonces, me parece que amerita. O sea, si estemos un 1% abajo de un lugar donde lo pueden lograr, ¿por qué lo logran ellos y nosotros no? Porque tienen recursos para hacerlo, o sea, es la única diferencia. Bueno, ahí teníamos entonces la palabra de Diego Esquivo, que también estaba contando un poco este evento que se va a realizar el próximo 26 de octubre. Y, bueno, aquellas personas que estén interesadas por ahí en concurrir a este evento. Hay diferentes valores de la tarjeta, algunos más accesibles y otros, bueno, con un mayor costo, obviamente, siempre en pos de ayudar a la fundación. Y, bueno, ahí les recuerdo que se pueden acercar a Salta, al 4200, que es a donde está esta fundación, preferentemente en el horario de mañana. Si no, también pueden llamar al teléfono 342-450-5921 y ahí los van a atender seguramente para poder. Como hace la gente, ¿no? Cuando el peor dolor que te puede pasar es la pérdida de un hijo. Yo creo que no debe ser otro... ¿Cuál es el padre? No, no hay. No debe haber otra tragedia mayor. Cualquier padre daría la vida propia si te tienen que dar entrelejir la vida de tu hijo y la tuya. ¿Cuándo me matás? ¿Cómo hay gente que realmente canaliza por la positiva una pérdida tan importante como es de esta magnitud? Me hacía acordar, mientras observamos a Diego, el padre Mateo, lo que le pasó a Paola Estelo por llevar a una lugareña con calcio justina y también cómo lo canalizan también a través de fundaciones para empezar a ayudar a otras niñas que estén en igualdad de condiciones. En este caso, el cáncer aglutina a muchas personas, ¿no? La cantidad de vidas que han logrado salvar a través de... Sí, colaborar y ayudar. Porque es increíble. Nos quedamos hablando ahí después de la nota y contaba historias que la verdad que... Tremendo. Sí. Historias de gente que por ahí uno pensaba que estaban totalmente mal y te pueden llegar a salvar. Tal cual.